Señores pasajeros, bienvenidos a bordo del vuelo CEDU 2023. La tripulación del CEDU está comprometida con hacer de este viaje una experiencia inolvidable. Abrótense sus cinturones y prepárense para recordar los mejores momentos de este año. Vimos la necesidad de reinventarnos, de recoger nuevamente todas esas necesidades de nuestros profesores, de analizar lo que estaba pasando en educación superior, ver cuáles eran esas tendencias presentes y futuras. Y así nació Recrear el CEDU. 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 CEDU.